Vamos a volver con un tema súper terrenal, porque hoy día a las 9 de la mañana en punto comienza formalmente el proceso de solicitud para el retiro del 10%, esto a través de las diferentes páginas web de las AFP. Queremos despejar dudas, vamos a conversar con Mario Navarrete, gerente de ventas y sucursales de AFP Cuprum, que entiendo Mario, ya tiene disponible el retiro del 10%, al menos así lo están diciendo varias personas en redes. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola Carla, buenos días. Mi nombre es Mariano Navarrete. Ah, Mariano, Mariano. Sí, estamos de las 6.05 en la mañana con la página y el fundario listo, así que ya pueden ingresar cuando quieran nuestros clientes y afiliados. Ya, o sea, se adelantaron al inicio formal, hasta ahora entiendo esto sin ningún tipo de problema, hay que decir eso sí, que AFP Cuprum es de las que tiene menos afiliados, hay otras que tienen muchos más, ustedes están en torno a los 600.000, hasta ahora sin problema. Así es, hasta este minuto está funcionando perfectamente la página y está arriba. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para la gente que va a entrar durante este día, gente que tiene la urgencia y también la recomendación para aquellos que a lo mejor pueden esperar un poquitito más? Bueno, eso es muy importante, hacerlo todo de la tranquilidad y seguridad de la casa, tener la seguridad de identidad con el número de seguridad y el número de serie. Solamente con eso podrán acceder al formulario, ingresar un par de datos y solicitar el 10% o un rango que va entre el 0 y el 10%. Este trámite es solo online, ¿verdad? Porque no sé si está pasando en alguna sucursal de Cuprum, propiamente tal Mariano, pero tenemos sucursales de otras administradoras donde ha llegado mucha gente a esta hora de la mañana que dice no necesariamente que quiere hacer el trámite, sino que quiere conocer su saldo, saber cuánta plata tiene. Cuando hago el retiro, el sistema me arroja cuántos fondos tengo y por tanto cuánto puedo sacar. Así es. Nosotros igualmente durante estos días le enviamos a todos nuestros afiliados su saldo para que lo conocieran, pero igual al momento de ingresar a la solicitud van a conocer el saldo. Nosotros, nuestras sucursales hoy día están con bastante poca gente. Yo estoy aquí en la sucursal de Agustina, teníamos cinco personas esperando. Hay gente que quiere hacer otros trámites también, entonces la recomendación es hacerlo todo desde la casa, pero si necesitan alguna otra cosa, las sucursales nuestras van a estar abiertas hoy día de 8 y media a 5 y media. Ya, pero para el retiro del 10% no hay razones para acercarse a una sucursal. No se puede hacer tampoco en la sucursal, ¿o sí? Así es. O sea, la idea es que lo hagan de su seguridad en su hogar. Ahora, en caso de que alguien tuviese algún problema, puedes acercarse a la sucursal para que nosotros lo apoyemos. Pero está todo hecho y está todo en forma segura para que lo hagan a través de la web o de la app. Ya, claves aquí no corren. Recordemos, Mariano, que esto se va a hacer durante toda la jornada y durante un año, además, con el carnet de identidad, incluso si es que está vencido. Así es. Eso es muy importante. No necesita ninguna clave. Solamente tener su sede de identidad en la mano para poder ingresar los dados y números de serie correctos. Mariano, ¿me podrían pedir algo más? Yo sé que han trabajado coordinadamente también las administradoras. El formulario es un formulario tipo, no debería haber mucha diferencia entre una y otra. Pero hay gente que nos escribe a través de redes que dice que le han pedido, por ejemplo, un pantallazo, una foto de su carnet de identidad. Y en un momento donde hay tantos fraudes también, me pregunto si eso es correcto o en realidad uno no debería aportar ningún antecedente de ese tipo. No, eso es muy importante. No se le va a exigir nada. Solamente que ingrese en la pantalla, en el formulario, su número de root y el número de serie. No hay pantallazo, no hay clave. Entonces, nada que se le solicite extra es desde una FP. Perfecto. Mariano, ¿puede la gente, por ejemplo, retirar hoy día parte del 10% y más adelante, como hay un año de plazo, retirar el resto o las solicitudes una vez y punto? Y eso es lo que se va a ejecutar. Después no hay derecho a pataleo. Así es. Tiene un año para solicitar el 10% o algo menos, pero es una sola vez. Una vez que se hace el pedido, queda bloqueado. No se puede volver a hacer otro solicitud hacia adelante. Ya. Si yo quisiera a lo mejor tener la plata, pero poder sacarla durante el año, ¿una buena alternativa podría ser la cuenta 2? ¿Tú nos podrías contar, porque ha habido hartas dudas, cómo funciona esa cuenta 2, si es que tengo que ya tenerla o se me va a crear en caso de optar por esa alternativa? Claro. La cuenta 2 no es necesario tenerla. Al momento de la solicitud se creará una cuenta que es sin costo. O sea, para el afiliado, cuando ingrese en el formulario y solicite la cuenta 2, se creará y estará disponible para que haga los retiros sin costo durante el tiempo que él le quiera. Esa es una cuenta de ahorro que en el fondo sigue rentando durante el año y después yo podría ir sacando parcialmente el dinero para la gente que a lo mejor no tiene la urgencia de sacarlo todo ya. Así es. Esa cuenta está invertida en alguno de los multifondos que el afiliado tenga. Por lo tanto, va teniendo la rentabilidad que obtiene ese fondo y la puede sacar cuando él quiera. Ya. Ya ahí hay un máximo de giros, entiendo, durante el año, ¿no? Sí, hay un máximo de 24 giros al año sin costo. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las otras alternativas de pago? Porque aquí va a ser importante entregar los datos concretos para que la plata llegue en un plazo de 10 días después de que me aprueben mi solicitud, ¿no? Son 10 días desde que se hace la solicitud. La AFP tiene 4 días para revisar, aceptar o rechazarla, pero son 10 días desde que se solicitó el 10%. Y la opción hoy día son la cuenta 2 o una cuenta bancaria a nombre del afiliado que está retirando el 10%. Perfecto. Entiendo que también va a haber una alternativa Servipac y algún pago como en efectivo. No hay pago en efectivo. Se están revisando todavía algunas otras opciones. Ya, pero eso podría estar disponible después. ¿No está disponible ahora o ahora sí tenemos otra alternativa? Hoy día está disponible solamente la cuenta 2 y una cuenta bancaria. Perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le están haciendo a las personas? Estábamos hablando recién, Mariano, de que hay hartos fraudes, hay mensajes que llegan telefónicamente, correos que a través del phishing también buscan quedarse con los datos. ¿Qué es lo que sí puede pasar hoy y lo que no? Porque entiendo que un método de confirmación igual es el correo y el teléfono, el celular. Lo importante es que el cliente no entregue ninguna información más que la que se sitúa dentro de la página de la AFP, que va a ser el root y va a ser el número de serie. No hay nada que enviar, ninguna que hay que ingresar, ninguna confirmación especial que enviar. El cliente no tiene que hacer nada más que solamente ingresar esos dos datos. Cualquier otra información podría ser phishing o algún tipo de fraude. Así que hay que tener mucho cuidado con solo ingresar a las páginas de la AFP e ingresar estos dos datos de información. Te quiero preguntar por esto de que se rechace o no la solicitud. Yo hago hoy día la solicitud. La AFP tiene cuatro días para evaluar esa solicitud y decirme si está ok o si hay algún tipo de problema. ¿Esa respuesta me va a llegar por sí o por no? ¿O si no me llega una constatación de rechazo, tengo que dar por hecho que en diez días más voy a tener la plata en la cuenta, en la alternativa que yo elegí? Al cliente se le va a informar. Por eso es muy importante ingresar correctamente el mail a la solicitud porque ese mail se le va a informar si hubo algún rechazo en la solicitud. ¿Y cuáles podrían ser las causales de rechazo? Podría haber algunas causales, por ejemplo, con la sola identidad que estuviese bloqueada o algún otro control administrativo. Son en general pocas cosas, pero va a ser informada vía mail directamente al cliente. ¿Y qué pasa en la conversación con lo que ocurre también en el Poder Judicial? Porque aquí, Mariano, uno de los grandes temas ha sido la única retención posible de este 10% que es para aquellos que deben la pensión de alimentos. ¿En cuánto plazo ustedes van a contar con esos detalles? Porque me imagino que los cuatro días pueden ser muy cortos para llegar a saber si una persona tiene una demanda por pensión de alimentos. ¿Cómo conversan ambas cosas? Se está trabajando con el Poder Judicial para cumplir estos plazos. O sea, nosotros vamos dentro de esos cuatro días a poder saber si hay alguna retención o no. Eso es un tema que estamos trabajando nosotros con el Poder Judicial. Ya, pero deberían estar dentro de los plazos, porque también el Poder Judicial había dicho que de forma cautelar se iba a guardar los fondos hasta que se pueda tener la liquidación, el monto de la deuda y que entonces la FP deposite en la plata de a quien se le adeuda, no de la persona que es propietaria del 10%. Sí, todavía se están afinando algunos detalles, pero la idea es que dentro de esos cuatro días esté aceptado, rechazado bajo cualquier circunstancia, incluyendo esta opción. Perfecto. Mariano, no sé si tienes alguna recomendación adicional que hacerle a la gente que nos vea a esta hora, algún consejo. Hay mucho interés y hay gente que ha hecho el trámite que nos dice sin ni un problema, por ejemplo, en la plataforma de ustedes, en otras a lo mejor va a haber más problemas, puede haber un colapso por páginas caídas. ¿Alguna otra recomendación? Sí, bueno, es muy importante hacerlo desde su casa, con mucha tranquilidad. Las personas que no requieran esto de inmediato, hacerlo en el tiempo, tenemos un año para poder realizar esto y obviamente cuidar mucho la información y la AFP no le va a poder ir nada más que la información de su root y número de serie. Eso es lo más importante para nuestros afiliados. Bien, pues muchísimas gracias Mariano Navarrete, gerente de ventas y sucursales de AFP Cuprum, por habernos acompañado esta mañana. Que tengan un buen día, nos vemos. Gracias.